Mira that, tengo la habilidad, cuando suena la instrumental Tengo ganas de viajar o de girandar, por cualquier lugar Estar, contar, cantar, rapear, con mentalidad de Tupac No me puedo perdonar, fracasar, mi hambre no es de sangre, es de triunfar Pero hay que ser paciente porque soy consciente Porque hasta el mejor exponente está expuesto al fracaso Ese expreso te lo sirve en caliente Y yo demente, por ti cliente frecuente en mi mente Espero a que llegue la fama, solo fumo rama Y me la paso toda la semana rana Grabando en el estudio, enfocado en esto Por eso es el disturbio, se quejan las vecinas Quejas en las oficinas, y con el millón bien cerca Solo escucha las bocinas Entré por la puerta grande y la chica estaba cerrada Sabes, no tenía nada, solo el mic y tu mirada Varias canciones grabadas, ojeras por desveladas Tú sigues enamorada y estás muy ilusionada Yo solo enrolo y prendo y dejo que mi rima salga Falta poco para que mi escrito valga Te dejé loco, estoy sonriendo con los compas Siguiendo el ritmo de la pista y del compas Y esas pompas, homie, no las rompas Son delicadas, mejor vámonos y traite el fono Cantando como bono, tus rimas son abono Como mierda, como un mal padre en el abandono Como mierda, como un mal padre en el abandono Buscando fama, llegaron panas, luego las damas Y después, un chingo de lana Y esas americanas con pretextos me difaman Porque a ellos, nadie los aclama Bebiendo alcoholes que nunca se nos derraman Esperando que nuestro estilo se prende en llamas Nos aman, porque estamos buscando la fama Navegando mi mente, busco el aterrizaje Algunos escritos por lo menos Aborto el viaje cual baje Aquí nadie se me relaje Con este ritmo yo, ya te pegué un buen faje Te estructuro sin el uso del tabaco Siempre plasmo aquí Todo mi trabajo, yo no bajo Soy natural, soy flaco Baje de peso, pero mis flows no los rebajo No bajo, de la nube en la que estoy Meto historias, saco rimas Es lo de hoy, con la merca siempre fina Pa' donde voy, y con los huevos puestos Dicho de donde soy, estoy activo En el juego sin relleno Donde canto versos, traídos del infierno Te quemo la mente con este veneno Y te hago respirar, no solo con humo del bueno Yo sueno, me destaco entre los raperos Quiero fluir como agua de los veneros Y en esta pinche estrofa mostrarte lo que yo anhelo No me doy por vencido, tú solo creelo Anhelo el cielo, como los bancos el dinero Quiero ganarlo rapeando y soñando como quiero Me desvelo construyendo como obrero Buenas letras, que te llenen el cerebro Te saqué, cuídate Cuidado con el potencial que tiene este nene No hay pedo, quien venga Yo ya la llené Todos mis problemas, yo ya me los fumé Y después, nuevas letras Como desestrés, estrés El que se junta cada mes Pero bien presentes Ya sabes como es Muchas vocales y ritmos apenas en 2016 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!